Bueno, esto viene a plasmar y a honrar el trabajo de tantas mujeres y hombres que antaño subían al monte cuando no había ni bestias ni vehículos para cargar Pinocho y trasladarlos de las zonas altas al pueblo o incluso a las zonas bajas del municipio. Y en el caso de las Pinocheras, pues cargaban el jace de Pinocho a su cabeza. Es lo que viene a representar el conjunto escultórico que está a mis espaldas. Y lo único que hemos pretendido es honrar y perpetuar, sobre todo para las nuevas generaciones que sepan esa parte de la historia que se ha ido perdiendo y que ya por suerte no seguimos realizando, que era cargar Pinocho y de ahí el nombre de las Pinocheras. Hacía antiguamente como medio de subsistencia o bien para echarle la camada a los animales o incluso para hacer colchones para las camas e incluso se vendía el Pinocho y con eso se daba de comer a muchísimas familias. Un trabajo arduo y laborioso de muchas mujeres, mayoritariamente, aunque también hombres. Y que con este pequeño gesto desde la administración lo que queremos es reconocer todo el esfuerzo de tantas y tantas mujeres y hombres que lucharon en el pasado hacia el monte pues cargados de más de 100 kilos de Pinocho a su cabeza o a sus hombros y bueno, creo que era obligación de la administración pues hacer este pequeño homenaje a todos nuestros antepasados. Feliz porque al final es una figura escultórica, un conjunto escultórico que ha diseñado el artista municipal Jesús Pérez, Jesús Manuel Pérez Martín, que al final pues lo ha plasmado muy bien con la figura de la Pinochera y luego el triángulo que es de hormigón imitando a piedra y los caminos que bueno, viene a reflejar la dureza de la historia de todas estas mujeres para poder sobrevivir en la historia de nuestro municipio. Que vaya por delante mi agradecimiento a todas, bueno, es muy bonito, muy emotivo entre otras cosas porque yo también tengo o tenía familias pinocheras, mi madre y por parte de mi familia, por parte de mi familia paterna y materna y la verdad que feliz pues por ese gesto que estamos teniendo por primera vez el pueblo de la guancha para con todas estas personas que tanto lucharon para nosotros.